No te burles de las personas. No te burles de las personas. Ahora veamos la pronunciación figurada. No te burles de las personas. 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 ¡Gracias! Una vez más. No te burles de las personas. Don't make, don't make fun, don't make fun of, don't make fun of people. Entonces, ¿cómo se dice no te burles de las personas? Yes, don't make fun of people. ¿Y esto quiere decir? That's right. No te burles de las personas. Bye, bye. See you next time.